No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecer un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Ya no puedo continuar espiando Día y noche tu llegada adivinando Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecer un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo No me quedan muy pocos caminos No vois stopas de ti A mentalidad estatal también Día que Dreudo Gracias por ver el video.